¡Ay! ¡Miriente alcalde! ¡Dame vida! ¡Dame saludos! ¡Que lo demás no me suelgo yo! ¡Oh madre! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi hijado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre mire como en la vida A hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le mandamos al pueblo Al fuego, al ciego y a yuli compadre ¡Suscríbete! 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 Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi lado me pregunta padrino a donde está papá Y ahora mi lado me pregunta padrino a donde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire como es la vida Ay jalo que Dios me lo bendiga Y que me le de una larga vida Para que reemplace a su papá Y a santo, yu, risa, que gran pasión de día ¡Ay mis hijos!